Patilla 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 pat Party ya, Party ya, Party ya, Party ya y Mari. Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Les frenamos a los general, que este nivel ya no adivino. Soy una pare como un tigre maquino. Diez minutos de pasar la vuelta, yo seré otro vino. Yo tengo un bloque que no azar a los vecinos. Trae la muela y Coca-Cola y para las altas prendo un fino. Les tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen aquí entrando por lo más duro. Averiguá por los tiki su feria que hay quien regale. Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje. Les tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es Party ya y Mari. Les tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es Party ya y Mari. Party ya, Party ya, Party ya y Mari. Party ya, Party ya, Party ya y Mari, Party ya y Mari. Party ya y Mari. Pide lo que tú quieras, la zeta de hate, dos penes, la mariconera, la cara tapa, la ofrenda y la nueva era, matándola de mi país, también la de allá afuera, voy a despejar mi mente, una batida caliente, no le paro a nada, espería que gato, no le doy mente, ellos me tienen pendiente, si no haces algo con gente, ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente, yo puedo fracasar, pero hay que ser de todo, la mujer, el tuché, el pollo, el pedazo de loco, yo no me estoy a ver, ya me metí una mitad, yo mismo me tengo para volverme a desacatar, me tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi club en el party, ya hay mari, me tiró el coba, dañan el party, me tiró el coba, dañan el party, me tiró y vamos pa' mi club en el party, ya hay mari, ya tiene ya batida, 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 Gracias.